que tal amigos anteriormente ya estuvimos reaccionando a otro vídeo similar a este donde estar yuki para los que no lo saben es una cubana que hace streams probó golosinas chucherías galguerías dulces papitas como ustedes quieran llamarle de guatemala y en esta ocasión traemos a un mexicano que prueba por primera vez las cosas de guatemala a día de hoy creo que es el streamer número 1 o número 2 de méxico y por supuesto me estoy refiriendo a el mariana no sé si ustedes son muy consumidores de streams pero yo sí entonces más o menos conozco su contenido y sé que es una persona muy muy divertida y creo que va a estar muy muy interesante ver su reacción al probar estos ricitos no sé qué le mandaron exactamente este vídeo no lo quise ver antes porque quería verlo o sea de primero acá el de estar yuki yo ya lo había visto anteriormente pero esta vez si quiero hacer toda la reacción totalmente en vivo así que no he visto ni clips ni nada cada vez que me salió un clip en tiktok o en algún lado trataba de saltármelo porque quería hacer la reacción totalmente natural así que en esta ocasión traemos el vídeo de el mariana probando dulces de guatemala si notan algo malo en mi ojo es que tuve un problema y con un zancudo me picoteó entonces por eso cargo mi ojito hinchado si no han visto los vídeos anteriores ya lo expliqué dos veces así que continuamos viendo el vídeo y hay gente guatemala van a poder reconocer los dulces que a lo mejor me envió a la a lo mejor lo van a poder recortar no sé permíteme tantito para mariana el patrón hola qué tal soy alan figueroa antes de continuar con el vídeo te quería comentar que los productos de la diana son del salvador aquí te dejo una captura de su historia por otra parte estos productos se exportan a diferentes países por lo que en guatemala se consumen solamente quería hacer la aclaración para evitar malos entendidos y sin más que decir si porque ya saben que con lo del salvador hay que tener cuidado cuando las personas dicen es que estos de guatemala y son de ellos se ponen un poquito violentos ahí igual al revés cuando algo de guatemala dicen los salvadoreños que es de ellos también los guatemaltecos se ponen un poquito violentos así que es mejor evitar y aclarar este tipo de cosas ya sabemos hay cosas que se venden aquí en guatemala que consumimos un montón que son de honduras son de costa rica son de el salvador normalmente entonces hay cosas y obviamente también hay cosas de guatemala entonces vamos a ver qué le mandaron con el vídeo es que sólo hago esta aclaración porque en directo me fundaron bien cabrón estos dulces me lo mandó alan con su familia desde guatemala se lo vamos a entregar al cabo no se echan a perder no no los he visto a ver el punto es apá que alan me mandó dulces muy típicos de guatemala veamos si están buenos por aquí está habiendo unos dulces de coco también entonces vamos a ver todo esto a mira me mandó una pulserita no mames una pulserita peruana loco qué bonita está tú lo hiciste o qué es de guatemala es qué bonita está no está muy coqueta esta me gusta mucho esto siento que me van a encantar güey no creo que esto no alan creo que te equivocaste y me mandaste play doh plastilina o manteca de cerdo está seguro que esto se come a la que me mandaste canitas de leche pero que si no lo voy a comer ok hay dulces que veo que me imagino que son muy muy regionales muy muy así típicos así como acá en en méxico obviamente no vas a ver por la calle un niño comiendo una de estas madres los niños comían más así como que frituras y estas pendejadas entonces tenemos por aquí varios dulces que nos mandó y un chingo de frituras bueno vamos a irlo probando de uno por uno y ver qué tan buenos están chima gracias para eduardo en el salvador pa todo lo de diana como que lo de diana todo lo de diana no entendí ese pedumen es verdad que que diana es del salvador la marca no o sea me dices dulces del salvador culero bueno el peso guatemalteco creo que vale lo mismo que el peso mexicano creo que es exactamente lo mismo y de hecho bueno no les dije lo esforcé a que me dieran dinero oiga donde casualidad tendrá algún billetito de guatemala y si me dieron uno me dieron cinco pesos guatemaltecos realmente no sé cuánto es no tiene el mismo precio pero está loco porque se siente como si fuera bueno no un dólar pero si se siente curiosón se ve viejo como su pinche madre pero está chingón eh cinco quetzales es un dólar ah ok 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 perdón perdón cinco quetzales es un dólar pues bueno tengo 20 pesos aquí en mira tengo 20 pesos a ver hay un poco de confusión aquí en todo lo que acaba de decir primero si dice pesos guatemalteco van a decir no que no son pesos son quetzales también en guatemala no sé si ustedes les dicen pero al menos yo le digo mira prestado un peso expresan un quetzal pero es porque anteriormente como que en nuestra historia habían pesos guatemaltecos entonces como que en nuestra jerga coloquial también solemos decir cinco pesos o sea cuánto vale esto cinco pesos pero no son pesos mexicanos sino que es quetzales eso lo tenemos en nuestro lenguaje aún así el nombre de la moneda son quetzales no pesos guatemaltecos porque pesos guatemaltecos fue hace muchísimos años cuando ni siquiera yo había nacido ahora bien cinco quetzales no es un dólar cerca de un dólar pero no es un dólar un dólar vienen siendo siete cincuenta u ocho por ahí se mantiene el cambio del dólar a quetzales entonces cinco quetzales no es un dólar sino siete punto y algo suele ser el valor del dólar entonces para que tengan ahí la conversión que no son lo mismo que el mexicano pero tampoco cinco son igual que un dólar por si tienen alguna duda y que hay que lo dijo mal y seguramente se lo comentaron ahí en su vídeo estoy casi seguro porque pues la gente para corregir es buena y en los comentarios pero nada más para aclararlo si en algún momento se lo corrigen ahorita pues voy a quitar esta parte si no pues ya lo explique en mi posición pero está coqueto está padre bueno vamos a probar el de madre vamos a lo que nos truje chencha a ver empecemos con los churritos nachos elotitos y palitos vaya allá en guatemala y acá este se trata mucho con el maíz pues era obvio que iba a haber mucho de las frituras de las papitas vamos a no sé cuál probar primero siento que estos me van a gustar porque son de quesos enfócate mierda allá parece como que el precio en quetzales si te das cuenta vale un quetzal o punto 15 dólares qué loco eh ahora alan yo no sé las papas yo sé que se ven chiquitas en mi mano pero realmente son chiquitas las papas qué pedo porque tan chiquitas porque a poco no déme déme el más chiquito déme el más culero el que esté así alan me hubieras dado un pinche una bolsota así grande men de dólar cada uno loco o así son las botanas allá esta pesta patas bien horrible de hecho aquí en las tiendas convencionales si venden a quetzal y son las pequeñitas eso sí cada vez traen menos y cada vez son más chiquitas y les van subiendo de precio pero siguen siendo pequeñitas y cada vez traen menos pero por alguna razón creo que en méxico no venden en versiones miniatura de las golosinas entonces es interesante eso también ya quiero pensar yo que es como un chato pop nombre sea de dios vamos a probar los churritos y está bueno es como un chato pero está bueno no me los compraría así por gusto pero yo siento que con salsa han de saber muy ricos en guatemala se maneja la salsa de que la valentina y toda esa clase de cosas o no si son muy salseros o no alguien sabe o allá en el salvador son de son de comer con salsita o sea de que salsa para las botanas no mucho el ojo wey pues están perdiendo una parte muy rica huey la salsa la verdad sí sí levanta un chingo las botanas están buenos yo le doy a esta madre un 7 pero quién soy yo a ver voy a ser sincero aquí hay unos ricitos que creo que también son del salvador la verdad no sé que se llaman totis o son mexicanos y eso sí traen su salsa que es como picante no pica mucho y es así la verdad es que le sube el nivel a los a los totis a un nivel estratosférico deliciosos con esa salsita cada vez que voy a la tienda hay una señora que vende totis aquí que tiene su tienda y pues somos conocidos ahí cuates un saludo y para la señora ella me dice cuántas salsas le doy entonces yo le digo a pues las que me quiera dar porque hay niños que no comen picante entonces no le dan las salsitas y me la dan a mí entonces todos los que no pidieron salsitas yo me llevo sus salsitas de los totis que están muy ricas no eh quién soy yo no vine a criticar pero le doy un 7 o sea realmente no es como que a puta madre tengo ganas de unos churritos de quetzal no 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 pero está bien está bueno eh ok está chingón está rico me gusta porque yo soy tragón a mí me gusta todo eh por acá tenemos otro producto de diana diana nachos que básicamente es tortilla de maíz con sabor a queso esto también vale un quetzal quiero pensar yo o sea punto 15 dólares eres un culero alan estos ya están hechos a perder güey ponte la fecha conocida dice vencimiento el 28 pero del siguiente año el febrero el febrero 28 el siguiente año es que los mastico güey y saben como cuando deja las papas abiertas y que las dejas así sobre la mesa y que si está les entró aire a no mames ya se hicieron feos sabes porque les entró mucho aire no sé si así sean hey con limón siento que se va a levantar es como si te estuvieras comiendo unos doritos pero sin tanto desmadre a ver dónde los dejaste pues si está cerrado en su empaque no tiene que pasar nada men ajá están rancios güey pinche ala nojete me quería matar me quería matar para quedarse con el canal ala que te pasa mierda eh pensé que éramos amigos este le doy un 2 agarro otra bolsa no 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 ya no quiero ya no quiero ya más que yo ya más que yo ya no quiero men yo este ya no como yo este todo porque le entró aire nachos nachos de la diana que coman mierda estos no estos no están rancios güey la verdad es que a mí tampoco me gustan pero por ese por el sabor no porque estén talistas porque les entró aire pero a mí no me gustan por el sabor no 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 es que no están tan buenos güey o sea si ese es el sabor tal cual natural yo le doy un 2 sabe sabe a culo y he probado culo men entonces por aquí tenemos a ver me dice elotitos este también es producto de diana este vale un quetzal también este se llama elotitos mira si te das cuenta que vale un quetzal y abajo dice 5 c qué significa eso 5 cagada o 5 qué qué significa eso pa qué es la otra moneda centavos centavos tu culo no puede ser 5 centavos güey no creo pa es que ese tipo de frituras se comen con limón acá en guatemala por eso te sabe mal no me sabe mal porque se siente la papita así como si le hubiera entrado mucho oxígeno bueno estos son los dos estos son los elotitos que vamos a probarlos que estos al parecer saben los nachos con limón no los jalapeños y la gente que se come los nachos sabor queso con limón tienen un problema psicológico los jalapeños van con limón los nachos no bacalas con a tienen picante pareciera un cacahuate pero no en realidad son elotes güey a ver los elotitos son ricos oye están buenos pero definitivamente no sé qué estoy comiendo que estoy comiendo esto no es maíz yo le doy un 5 esa madre me sabe de hechos son maíces has probado el cereal corn pop ajá el corn pop sabe sabe muy parecido al corn pop te lo juro pero sabe muy parecido al corn pop este sabe muy parecido a ese al corn pop pero no tan dulce no dulce güey no dulce sabe así como con un no sé loco no sé es que las papas de méxico dejaron la vara muy alta no porque guatemala también trabaja mucho con el maíz entonces no es que méxico haya dejado la vara muy alta es que a lo mejor méxico se juntó mucho con cómo se o alan se encargó de que todos los dulces que me dio a mí eran los rancios me sabe bien pero como dice la gente con limón toda de quedar increíble no están buenos güey están buenos saben bien solamente no hay nada que se le compare a los churritos los churritos y me gustaron fíjate con limón creo yo que quedaría increíble a esto siento que me van a encantar estos son palitos esos a mí no me gusta pero por el sabor yo siento que estos me van a encantar ellos siento que estos son super god güey presiento son palitos literal estos son god güey super god no cual lo que sí y luego con limón han de quedar increíble güey y si tiene el sabor picocito está bueno güey está muy 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 bueno este a mí no me gustan es un 9 por mis huevos son 9 los palitos son 9 son demasiado god están muy ricos picosos güey a mí me encanta el palo me cae oye después tenemos tortíes que son muy famosos estos son ya de allá de guatemala y al parecer son muy 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 famosos por allá entonces míralo por ahí este sabor barbacoa ya quiero pensar yo que es barbecue y vale un quetzal lo que aproximadamente son 15 centavos de dólares no habíamos dicho huelen rico eh se parece como a los fritos de acá no le va a sentir sabor no están buenos están buenos no saben bien pero no saben a barbecue me sabe más a maíz pero están buenos eh igual con limón yo siento que estos también son god hasta la fecha el que va en primer lugar es este güey los palitos no te lo juro pero increíbles que están estos ahora de tortrix lo siento como unos fritos naturales de acá de 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 méxico el punto es apa en el espacio tiempo que a este yo le doy como un 6 porque le siento un sabor muy básico muy muy tampoco es algo así como que ah no mames qué rico pero de la misma marca de tortrix por dos quetzales o sea es más caro que el otro debe tener mucha más calidad tenemos los tacos chileros pinche güey de guatemala qué loco men están buenos esos alan le envió los peores oye oye este a ver oye están buenos o qué vamos a probarlo le envió los peores parecen takis huelen a takis tal cual se ven bien apa ok son como takis esto sí lo vamos tarde digo yo está muy bueno definitivamente me gustó en cuanto a presentación muy mexicanos pero sí son muy diferentes a los takis de méxico güey están buenos yo siento que los tortrix chileros son muy 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 cercanos al sabor de los takis pero saben un poquito más ricos a mi parecer y eso es que no me gustan y los takis ni los tortrix chileros por el sabor porque el sabor no me gusta el picante sí pero el sabor no me termina de gustar aún así siento que los takis como que sólo te pican la garganta nada más pero no tienen buen sabor pero estos sí te pican en la boca y no en la garganta y están mejores aún así el sabor como tal no me gusta de estas frituras en general ni de los takis ni de los tortrix chileros ni de los taqueritos que saben bastante similares pero esto es mi gusto personal eso sí las chips moradas me encantan eso sí chúpalo ay dios y pica bien horrible no creo que se coma así chupado madre pica más que un takis güey a la madre a la madre a pero está bueno eh también con limón estos quedan a toda madre ya veo por qué valen dos quetzales están ricos estos sí pues los demás valen un quetzal porque la mayoría se va a culo men pero están ricos los palitos los celotitos también están ricos y los churritos hasta ahorita el que va ganando los palitos seguido de los churritos seguido de los celotitos tal cual y de este otro de los tortrix yo creo que este le doy un qué será güey un 8 güey digo porque no es algo así como como que me gusta a mí mucho comer el picante porque si están picosos están bárbaros esa madre y a la madre si picaron güey que lo hago porque siento si mi lengua es bien curiosa a ver y por acá tenemos estos otros que son de chiltepé sabrá dios a poco pica más que dice alan el chiltepé es el chile de aquí no este tortrix es mi favorito la verdad a mí los tortrix twist azules no me gustan pero para nada no me gustan pero los chiltepé creo que sí sí o sí tenemos que hacer el vídeo probando bolsinas de aquí dándoles calificación creo que sí qué loco si huele a que me va a dejar el fundillo bien rojo es así más o menos guachalo guachalo ok porque comen esto los niños porque comen esto los niños yo pensé que solamente en méxico había gastritis y colitis pero ya en guatemala se me hace que también pica pica güey pero no puedo dejar de comerlo está muy bueno está rico güey está acidito está bueno está bueno no pican tanto estoy haciendo exageración si repercute si se siente picocito rico sabes también este le doy la misma calificación que los que los estos tacos entre ocho y nueve está bastante bien y este otro es lo mismo solamente que dice que es picante en lugar de barbacoa se dice picante a ver este no pica no se les vaya a acabar el pinche sabor men no saben a nada te puedo dar de probar los de barbacoa y este y no vas a saber cuál es cual güey te lo puedo asegurar ahí se pasaron de lanza estos güeyes sabe al frito natural de acá de méxico creo que ya comí un chile yo creo que ya comí algo de chile hoy están muy buenos hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like suscribirse y todo lo que ustedes ya saben para que youtube comparta el vídeo con más personas y también dejar tu comentario ustedes ya saben eso también les dejo mis redes sociales y también les quiero contar que ahora hay un grupo de telegram al cual ustedes pueden enviar su sugerencia si ustedes tienen algún vídeo que digan yo quiero que reacciones a este vídeo pueden hacerlo a través de este telegram se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo ahí dice telegram le dan clic y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen y si a mí me parece interesante lo reaccionamos en algún futuro entonces gracias disculpen que los interrumpa continúen viendo el vídeo esto lo más común no es esto lo más común que ustedes comen en cuanto a botanas o sea cuando hay una fiesta se llevan uno de estos o algo así o falta algo más porque por ejemplo acá cuando hay fiestas usualmente llevamos doritos llevamos un paquetazo que básicamente es una mezcla de varias papas y tal cual con salsa arriba y eso lo que solemos comer cual por ejemplo es una botana que creen ustedes que hace falta o sea en cuanto a frituras de maíz cual creen ustedes que hace falta para para buscarla aquí en el internet los tortrix es lo más común dice alas pero ya pusimos tortrix men o hablas de otros tortrix a ver hay tienen un chingo de sabores eh mira también tienen un tortrix que sabe a limón tienen un tortrix que sabe a volteados de salsa criolla que loco eh y este que es limón y sal estos yo siento que van a ser mi favorito eso no los he probado es tan de saber a gloria estos de frijoles que de frijol ah quesito crema que loco eh ah y si son presentaciones un poquito más grandes no ah no 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 creo que son las mismas presentaciones que loco wey también hay de frijol no 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 quien se atrevió tanto wey quien se atrevió tanto oye que son ricos los de frijol frituras por acá bueno de la marca diana también venden estos dulces que se llama perla siento que es un dulce que ya he probado por como se ve pero habrá que probarlos a ver a lo mejor y saben diferentes o algunos así pues que siento que sabe como a la típica gomita y si sabe como la típica gomita de estas que es durita la muerdes y se hace como como así suavecita no no es que no me guste wey pero es que tampoco es como que sea mi guau saben que creo que pasó con los tortrix y esta es como mi opinión porque no sé si ustedes vieron una vez que yo reaccioné a un mexicano probando tortrix hizo como unas unos comentarios donde decía que el tortrix le había encantado pero a su gusto personal y yo en mi imaginación pensé que no le iban a gustar porque tienen poco sabor justo lo que pasó con el mariana porque a mí se me hacen que los tortrix los más comunes por así decirlo que son limón chile y barbacoa que son los tres sabores como más normales son los que tienen menos sabor el picante a lo mejor te pica un poquito si te comes una bolsa grande el de limón ahora que hace dos días probé uno y ya ni sabor traen igual que los de barbacoa antes tal vez traían un poco más de sabor pero actualmente tienen cero sabores entonces por eso pensé que ese mexicano que a veces iba a decir algo así como que no tiene mucho sabor esa persona no lo dijo pero el mariana si lo dijo estos tortrix los más básicos no tienen mucho sabor el de chicharrón a lo mejor si tiene más sabor pero porque trae chicharrón y pues está rico y de ahí los que son un poquito más caros como los de salsa croya frijoles todos esos si tienen sabor la verdad están bastante buenos pero en los tres básicos limón barbacoa y picante casi no tienen sabor entonces a lo mejor eso fue lo que pasó allí por si tienen alguna duda como un jelly bean wey si has llegado a probar los que saben a culo de harry potter sabe igualito nada más que sepan ricos están buenos vamos a pasar a algo más tradicional que nos envía alan pero esto ya es algo que lo vas a encontrar en una tiendita yo creo que con una señora que se dedica a hacerlos sabes eso ya no es algo que lo haya estos son dulces que venden como en algunos mercados en específico no lo venden en todos lados así como que vayas a la tienda mire me da una cocada me da unas canitas de leche eso no vas a encontrar una tienda convencional pero si vas a matitlán si vas a algún lugar como san lucas antiguo guatemala o algo así ahí vas a encontrar estos dulces a por todos lados que pues algunos son ricos otros no tanto pero depende de tu gusto ya he hecho una empresa si no esto es algo más que lo lo han hecho gente de guatemala con sus propias manos y que puede estar echado a perder pero que más da porque no tiene fecha de causidad no sabemos nada de eso obviamente tenemos nombres por ahí pero vamos a probarlos y ya está para empezar yo creo que voy a probar este este parece manteca de puerco este parece absolutamente todo menos algo que me que me gustaría comerme no sé por qué canitas de leche y esto cómo se hace o de qué se hace men esto ya todo esto es dulce de mota que hablando de algo tenga de mota me sólo morde un pedacito sí poquito porque es muy dulce porque un pedacito mierda ni puta idea que me estoy comiendo sé que me va a quitar a lo mejor algún día de vida tal vez es cancerígeno no sé ni qué es pero qué bien sabe el leche no es el típico dulce de leche porque es difícil de masticar como que es muy chicloso y no sé qué chingados que batallo para masticar lo sabes ya se pega es cum yo no sé por qué me dijiste que un pedacito a la por quién me toma men yo me lo chingo todo es que se puede empalagar no hombre men estás hablando estás hablando que o sea nada más porque tengo metabolismo rápido men si no ahorita estaría gordísimo loco gordísimo como no tienes una idea pero yo soy bien tragón güey yo la verdad a mí me da igual si me empalaga a mí me mama el exceso está bueno men ay dios mío ese sí lo disfruté acá tenemos qué es esto güey este también ha de ser de leche no ese es cajeta no qué rico men puro dulce de leche trajo el pinche alan es puro dulce de leche este y tiene algo dentro tiene una madrecita por ahí es eso que tiene dentro güey es una garrapata son papas a pasas pasas el típico dulce de leche de acá de méxico y las pasas le dan un plus hoy está rico güey si es cajeta es donde me siento mal el horno de repente me es así qué bueno eh qué bueno está coño está muy bueno alan ah del 1 al 10 es que depende yo soy muy dulcero y por eso me gusta güey a mí me mama el exceso todo lo que tenga que ver con azúcares y cosas que le da que dañen a mi vida y a mi integridad todo eso me encanta por eso mismo por ejemplo este que parece pleido gelatina le doy un 9 le doy un 9 ajá este también le doy un 9 creo yo y el de cajeta porque simplemente soy exigente 9 este por ejemplo este es el que dijo charlie que parecía mierda pero dice a la que es típico de allá de guatemala y sí sí parece mierdita seamos honestos parece mierdita alan nos puedes explicar qué es es colocho de guayaba colocho de guayaba a mí no me gusta la idea que sea colocho y esperemos que así sea guayaba y no caca de perro hijo de tu pinche madre porque me lanzó a guatemala imagínate que haya puesto caca de perro nada más y de chill ok colocho de guayaba porque es complicado de sacarlo eh yo pensé que eran tiritas simplemente pero no pues lo voy a sacar ese no me gusta así parece mierda así si te digo me me limpien mal si me lo creías así que si le va a gustar si le gusta la guayaba le va a gustar tu culo alan tu culo a la mierda puto perro blafemo no no alan como se prepara esto men no te gusta la guayaba no me gusta la guayaba me encanta pero esto no es colocho de guayaba me supo ahumado sabe ahumado sabes como un que le echaron mucho humo me supo definitivamente a puro humo no alan como se prepara esto men mi boca huele a humo wey osea te lo juro humo humo literal así como oscar mesa cuando pone un corte de carne y le pone una tapa tal vez lo quemaron me estafaron hijo de la chingada men y porque me lo das así lo hubieras probado antes oye cabrón me lo metí a la boca men ah pinche alan no hombre este si lo voy a tirar alan eh con todo respeto muchas gracias alan saluditos hasta guatemala oh huele bien fuerte men huele a huele a te lo juro yo si cierro los ojos huele a huele a brisket ahumado wey sabes huele a un corte de carne ahumado esto no huele a guayaba no bueno si huele un poquito a guayaba pinche alan men no yo pensé que iba a ser puro dulce pero no ese no era dulce sentía así bien culero men mi boca a la madre men ay ey cero y van dos alan cero y van dos wey primero las papas que las sentía bien curiosas oye pinche alan loco ok este otro este otro siento que si esta bueno como estos pero men son como bolitas de tamarindo no se que sea que es esto alan dulce de tamarindo ah este esta bueno ese si le va a gustar ojalá no este ahumado este a ver similar a los dulces de de mexico creo yo pero que rico huele un chulo a tamarindo y tiene azúcar alrededor sin picar esos son ricos pero tambien empalagosos y ácidos son algo ácidas si ácidos es adictivo la verdad pues tiene la madre ese de tamarindo no esta bueno esto esta bueno eh estaba tamarindito pa cómetelo échale susana de mis manos ahí todas sucias coño ay no esta bueno men esta rico no es algo que yo me compraria por gusto pero si le entraria si me invitaras el ahumado pala river si le voy a decir que es de los mas ricos huele ok dejamos estos por aqui estos si son got eh estos dulces de leche son got vamos a ver este tambien se parece bastante a el tipico dulce que venden aca en mexico que se llama palanqueta que basicamente es nuez cacahuate bueno cacahuate usualmente y este con caramelo con caramelo tal cual quemado porque tiene moho alan eh no no es cierto no esta bueno pero sabe muy diferente a la palanqueta es que aqui en mexico venden uno asi pero se llama palanqueta y es mas dulce este es como suavecito wey y eso esta bueno como se llama mania y porque la gente dice pepa pepitoria porque la gente dice eso men esta bueno se parece al de pepitoria pero es el de mania esta rico yo a este le doy un 7 wey a este yo tambien creo que le doy un 7 a las bolitas a este le doy un 0 wey jamas habia calificado algo tan culero men en mis años de experiencia como catador de dulces este el que parece mierda ahumada le doy un 0 este 0 0 negativo cancelar a ese y sigue ya nada mas quedan dos estos que parecen como cacahuates garapiñados y a mi me encanta los pinche cacahuates garapiñados asi basicamente parecen las cebollitas que truenan aqui en navidad y aparte de ello son cacahuates garapiñados se me hace men cacahuates con azucar wey no mames se ven bien buenos a ver y se ven asi afuera pues son ricos que loco que es esto alan que me diste de comer anisillos como donde esto venga de un ano alan no te la vas a acabar es azucar es azucar es azucar como pegadita hecha como dulce es azucar men saben diferente si pero es como una bolita de azucar son dulces y se siente como que todo el crack deshaciéndose en tu boca estan buenos pero creo que cada uno de estos literal te puede dar diabetes tipo 2 entonces vamos a pararlo un poquito a estos pero estan buenos estan buenos porque estan como que tienes ganas de estar pique y pique y pique y pique sabes pero estan ricos los anisillos por aca tenemos este otro y este se ve como que me va a gustar porque a mi me encanta el coco que es esto alan conserva de coco como que conserva de coco cocada tambien a ver si cocada si le va a gustar si le gusta el coco estas cosas genial que bueno esta este eh a mi porque me encanta el coco pero este muy bueno que esta este igual 9 muy bueno los dulces de guatemala eh me imagino que si faltan muchisimo mas y me imagino que deben de tener refrescos muy tipicos pronto me lanzo para algun otro pais y estaria pa de traerme dulces de alla realmente estan bastantes buenos esta bastante curioso el probar algo con lo que creces con lo que crecieron ustedes me imagino que tambien hay barras de chocolate muy tipicas de alla pero que loco eh viva guatemala viva las barras de coco y que chingue su madre la persona creadora de esta madre de guayaba que parece mierda y sabe a brisket ahumado durante 24 horas definitivamente muchisimas gracias para alan y para su familia por hacernos llegar estos dulces se los agradezco bastante estaban buenos la verdad si me gustaron no todas las papas obviamente sobre todo los rancios estos que estan rancios no a ver no se si hay una manera de poder demostrar que en verdad estan rancios men mira 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 que tanto batallo para poder romperlo en verdad mira estoy ejerciendo fuerza mira que tanto batallo para poder romperlo en verdad no se que le hicieron a este alguien manobreo con estos te lo juro por dios si estan duros son buenos si se abren se guardan esto no esto no lo voy a guardar esto lo voy a tirar a la mierda igual que esto es otro con todo respeto alan esto si esto mira le voy a dar una segunda oportunidad a lo mejor no me tenia que meter toda la boca alan a lo mejor simplemente hay que darle una segunda oportunidad y ya esta tal vez este el de aqui abajo que se ve un poquito mas coqueto segunda oportunidad que no lo vuelva a probar agarramos poquito no ya no lo pruebe mi mamá dice que sabe raro te digo pa señora le digo señora y eso es lo que me trajo su hijo eso es lo que le dijo su hijo que me llevara a mi me quieren eliminar de plano que lo quemaron ves me lo quemaron este este si lo quemaron gente me siento mal me siento como mareado eh siento que me puedo desmayar en cualquier momento mi mamá los compro uuuh señora yo pensé que éramos amigos hasta tenemos fotos y todo el pedo yo pensé habíamos estábamos platicando bastante bien con el señor papá de Ana también y todo el desmadre como para que usted de repente nos quiera eliminar así que fuerte eh yo ya lo sabía el Mariana es demasiado bueno entreteniendo muy divertido si no han visto sus streams sus videos se los recomiendo igual les voy a dejar este video en la descripción para que vayan a ver el original y pues ahí se lancen por sus demás videos que están muy muy divertidos y pues claro estos últimos dulces eran más artesanales mas de algo no hemos probado en nuestra vida porque pues los venden en muchos lugares a los niños no suele gustarles tanto creo que esos dulces más les gusta a los adultos por alguna razón que también algún día podríamos como hacer una calificación de dulces típicos o por así decirlo de Guatemala de estos más naturales o más artesanales hay que irse de compras para eso entonces nos vemos en otra ocasión con otro video igual de divertido e interesante que esté hasta la próxima chau i care about you and me and everything we've built together memories you and me you and me